¿Qué es el partido con Melgar? Nosotros también analizamos, vemos los videos de los partidos que jugamos y cometemos errores siempre nuestros, la verdad que las dos fechas que tuvimos contábamos con 6 puntos y tenemos 0, entonces nos duele mucho por ese lado, porque mínimo calde local, agarramos una cantidad de goles increíble y no pudimos ganar y en San Martín también, un partido controlado, nos dan vuelta, entonces bueno, quedan 15 fechas que hay que tomarla como final. Y tratar de ganarla sí o sí, porque apuntamos a pelear arriba y bueno, para eso tenemos que empezar a ganar. ¿Y este campeonato te da la opción de jugar una Copa Sudamericana, no? Sí, sí, también va a ser importante, así que nosotros tomamos los dos campeonatos con total importancia, así que el torneo bicentenario es importante para nosotros también y vamos a seguir como tal, ahora nos toca octavo de final Melgar, un equipo difícil, complicado, más en Arequipa, pero bueno, vamos con ganas de seguir pasando de fase.